Sé que no ves Todo lo que tengo pa' ofrecer Demasiado hielo pa' vender Está brillando mi VVAs Yeah, tenemos Black Lab Yeah, y mucho jarabe Yeah, voy con la MDB Todo el party está buscándome Yeah, están buscándome Saben que me encuentran cerca del amanecer Yo quería mala, pero no lo supo ver Caigo en tus mentiras, pero por última vez Entonces voy, me bajo del avión Me voy para otro show Ahí no paro, fumo, sé que sale el sol Si ya saben quién soy, me gritan cerreón Siempre soy por el barrio, barrio G Solo por mi G's Todas las equinas están buscándome dicen Te grite mi negro cuando me vayas a morir Te sigan la fiesta que yo no me voy a ir Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar Tanto que dar Me llama tu aroma, tengo que contestar Y ahora me ven pasar Voy por la ciudad Quemando de esa mierda que te hace olvidar No me puedo acostar Tanto que dar Me llama tu aroma, tengo que contestar ¡Gracias!